Yo buscándoles el gratis y me crucé por una puerta y se abrió la puerta y tal. ¿Volce? ¡Qué cara! ¡Como! Madre mía, cada vez hay más bolsas. Buenas, vendo martillo, pistola vintage y ganzúa. Si alguien quiere, diga. ¿Cuánto me vende una ganzúa? ¿Ah? A 20. ¿En qué vende una ganzúa? Te la vendo, chulo. ¡Uy, 15! Bueno, a 14. Ah, sí. Bueno, bueno, bueno. Dame 40 y te doy 3. Uh, bonita oferta, ¿eh? Te regala una. Sí, mecánico. Sí, la verdad que 10 es una mejor oferta. ¿Qué es lo que? 40 y te doy 3. Tómalo o déjalo. Dime rápido que me voy. 40 y me da 4. No, 3. 4. ¿Túmbas eso entonces? Lo tomo o lo dejo. No, 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 no. A ver si el colibri se mueve Hay como cinco personas en traquillas porque hay dos poquitas de oro en el suelo esperando a que se vayan los demás para pillarlos A ver que hace A ver si el colibri se mueve A ver si el colibri se mueve 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 Estoy consiguiendo El colibri se mueve El colibri se mueve El colibri se mueve Como que solo El colibri se mueve 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 Yo 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 Un mínimo para 20 No, si, si, si 20 y pico El caso es que soy millonario Con lo que me ha dado No, no, pero es que Es que no se que Mira, ahí tienes No, 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 seguro que de locos Estoy perdido, ¿de qué estoy hablando? Me ha regalado una cosa Que vale oro Literal que puedo comprarme dos coches Con lo que me ha dado Sí No, cabrón, ¿qué le ha dado? Pues yo Le he visto un poco Un poco pluffy y he dicho Voy a alegrarle el día Pero que sí me ha alegrado Yo le voy a hacer también a él la vuelta ahora A él y a todo Y no te voy a engañar No te ha alegrado con Con oro negro Porque no me queda casi No, tengo dos pepitas entre oro O una Si la quieres Sí, pasala, pasala Vení aquí a mi nación Que por cierto Que por cierto Una receta de motor Una micro smg A ver ¿Cómo? Que a mí me dan una micro Y yo le doy una receta de motor A ver Un poco estafado te fuiste Porque la receta la puedes sacar hasta por 150 La mini Venga, la minería Igual 100 o 80 con mucho 80 y 100 Venga, no te voy a mal Tampoco lo suelo sacarle Sí, bueno Hay peña que lo está vendiendo por más de 300 Así que Alex Alex, vente ¿Dónde estás? ¿Quién? A mí me encanta ir desapercibido O sea Con los que vas ahí Me han pasado por al lado antes La titan Una puta Vaya, vaya ¿Dónde está Lely? Si vienes en Lely No hay espacio No, no, no Estamos en la mina Yo tengo el camión justo A la izquierda Hay mochileros que tienen Un buggy Pues venga Vale, a tope Tírale Sin miedo ¿Por qué? O sea, ¿por qué? No entiendo Mi helicóptero Es un poco especial Estaba bloqueado Pero me ha dejado entrar Ah, bueno Si me equivoqué No se ríame ahí atrás, eh Escúchame Yo antes tiroteé un helicóptero Pensaba Pensando por altura Para no ponerte en vergüenza Pero bueno Y bueno Pero lo torsiona rápido, ¿no? Ando para la minación Una vengada Soluciona todo A la mierda Aquí está lleno de mochis ¿Qué? Pero si te lo he dicho Y no he fumado todavía Que se me... Que sea caballo Que sea caballo